Bueno chicos, pues ya son las 7, hoy viernes, lo primero que deciros es que Messi se queda, oficial, vale chicos, Messi, tenéis un vídeo por cierto donde lo aclara y tal, pero se queda, no se lo compinaréis, vale vosotros, por cierto, dan un Harry Kane en objetivos de 97, vaya spoiler ahí, y un Meunier, pero bueno, aquí os dejo las dos fotos de que Messi se queda. Eh, regalo de cesión de pretemporada, dan, bueno, iconos Super Prime cedidos, dan un Gullit y más cosas, vamos a ver por aquí, canjear tus nuevos artículos, ah, vale, aquí no está, vale, están en sobres, vale, ahora los recogeremos y a ver lo que piden por este Harry Kane, ojito un Harry Kane, que a ver, a Giliano creo que le dejen, por cierto, bueno el nombre, eh, o sea, el nombre bien, o sea, los objetivos, eh, si sabes descifrar, vale, Eh, si sabes descifrar aquí cosas, igual te entieras de lo que piden, vale, tenemos a Harry Kane gratis en objetivos, voy a por si acaso salir y volver a entrar a ver si se corrige, eh, porque yo de momento, yo de momento no sé descifrar jeroglíficos y ver lo que piden por ese Harry Kane, eh, de momento, de momento, de momento no sé descifrar eso, pero bueno, como veis ahí también en pantalla, ha salido un Meunier del Dormun super chetado, ojito, eh, Las estas que me llevan semiunier de lateral derecho, eh, ah, mira, me vuelven a dar el mismo mensaje de regalo de cesión, muchas gracias, por el segundo mensaje, a ver si ahora ya sale bien Pues no, nada, chicos, que si alguien sabe descifrar jeroglíficos, que en los comentarios me ponga que hay que hacer para conseguir un sobre 45k gratis y a este Harry Kane, vale, chicos, se agradece aquí fichar, eh, jeroglíficos, bueno, ya sabéis que puedes completar Para Kane, cuando te completas estos objetivos, te dan a elegir entre dos cartas, Kane de 97, o sin embargo, o, bueno, te dan también para elegir a la vez que este Harry Kane, una carta con las mismas estadísticas que Harry Kane, y a la vez, eh, en vez de llamarse Kane, se llama Mikkel, y la imagen es la misma porque son iguales, así que bueno, obviamente esto es coña, eh, alguien igual se lo hace para eso y luego se lleva la desilusión del siglo Tenemos también a este Meunier, una plantilla, piden 4 y 4, ojo este Meunier con 4 y 4, agilidad 77 Pero bueno, para MCD o como lateral, no necesitamos tampoco agilidad, eh, vaya números, o sea, esto es una barbaridad, eh, esto es una barbaridad, 99 de resistencia, 98 de fuerza Mirar esas estadísticas de defensas 99 de robo, vaya barbaridad, eh, vaya barbaridad Es coña, ¿no? Esto tiene que ser un error, eh, esto tiene que ser un error, chicos, no, no, esto es coña, esto es coña, ¿no? O sea, dan posiblemente el mejor lateral derecho que hayan sacado hasta ahora o ve lo mejor, junto con Mbavu o poco más, o Carvajal, Semedo y tal ¿De verdad? ¿De verdad piden eso? O sea, pero ya os digo, desde ya... ¿Dónde está Cazorla? Es que tengo que entregar a Cazorla un SBC Bueno, vamos a ver si han metido algo más, ¿vale? Yo me lo haré cuando eso Eh... Es gratis, o sea, esto es como darle gratis ¿Me habéis dicho que han sacado otro objetivo más abajo? No lo he visto Ah, es verdad, han sacado otro aquí Es verdad, aquí había otro, pero te dan... Tiro de calidad, goles, pero te dan puntos Son... Es otro... Tenéis razón, me lo he pasado Me lo he pasado este objetivo, que lo está poniendo todo el mundo en el chat Eh... Básicamente te dan puntos Tampoco lo han llamado, es que mirad qué nombres, tío Hay que esperar que lo pongan bien, eh, básicamente igual es la semana 2 o no sé, no sé qué será eso La verdad no os voy a mentir, no sé qué es No sé qué es Eh... Bueno, pues este Meunier, que prácticamente regaló Vamos a ver si han puesto algo más Y si no, pues meto a Cazorla ahí Pero bueno, ya lo meteré Ahora no me apetece hacerlo Eh... Icono Desafío pretemporada con un mega sobra Habrá que guardarlo por ahí Blanco tu ID Y no han metido ninguna mejora ni nada más, ¿no? No, porque esta player pick ya estaba No han metido ninguna mejora nueva, vale Pues... A Cazorlita tendré que darlo aquí donde Meunier Pues bueno, esto es lo que tenemos el día de hoy Un Meunier casi gratis Impresionante Y Harry Kane, que bueno, para finalizar Vamos a ver las stats que le han puesto a Harry Kane In-game, para finalizar el vídeo Vamos a ver qué stats le han puesto in-game este Harry Kane Aunque no sepamos todavía qué hay que hacer para conseguirlo Esperemos que lo solucionen pronto Y a ver Harry Kane Que bueno, mañana como siempre en directo estaremos ya consiguiéndolo Aquí en Twitch ya sabéis que me podéis seguir Y bueno, voy a darle aquí en conceptuales y ya saldrá la primera A ver 92 de velocidad 87 de ladrón Ojo que para ser Harry Kane, ¿vale? Para ser Harry Kane Tiene incluso agilidad y equilibrio decentes Para ser Harry Kane Cuidado, eh Para ser gratis no está nada mal 4 de skills 4 de pierna mala Harry Kane, chaval Cuidado, eh Cuidado con esta carta de Don Harry Kane Cuidado, eh Eh, LOL Chetadísimo, tío O sea, lo... Lo han puesto... Lo han puesto roto, eh A ver que sí, para estas alturas de juego está muy bien Pero, joder Le han dejado unas estadísticas bastante... Bastante sanas O sea, a este le metes... A este tío le metes... Le metes motor o algo así Y tal Lo único malo es que sí Han puesto a... A Muneer que está muy bien Pero no han sagado ningún otro SBC, ¿no? No, no hay nada más No hay nada más Estaba el Berguín este y tal No, no hay nada más Es la pena, chicos Porque si hubieran sacado otro SBC Si hubieran sacado otro SBC Eh, con... Con algo que hacer Metí a Cazorla y lo hacíamos Pero no hay nada Entonces, pues tenemos ese Muneer chetadísimo Que está prácticamente regalado Piden 81 de media Para esa cartaza Para ese pedazo de lateral derecho Es prácticamente un regalo Y Harry Kane Me gusta el contenido de hoy Aunque quede ya poco de juego Me gusta bastante El contenido de los viernes Porque están sacando cosas guapas Decidme qué opináis Y también qué opináis de lo de Leo Messi Y como os decía Yo creo que lo de Leo Messi Es todo Que como no le dejan irse Por lo de la cláusula Que tiene el contrato Yo creo que el año que viene Pues se puede ir Creo que puede que se vaya gratis Pues nada más, chicos Esto es lo que tenemos Esto es lo que tenemos El día de hoy Esto es básicamente Lo que ha salido hoy, chicos Y nada Mañana nos vemos con más Como siempre Muchas gracias por estar por aquí Y mañana nos vemos Y recuerda que todos los que se estéis suscribiendo al canal Que con Twitch o Amazon Prime es gratis Al canal de Twitch Estáis participando Porque este mes El último día del mes Vamos a hacer un sorteo De un FIFA 21 Edición Ultimate Si llegamos a los 1000 subs Y edición Champions Si no Así que ahora sorteo igualmente Solo para subs Aprovechad, chicos Que es gratis haciendo eso Con Twitch o Amazon Prime Nos vemos mañana con más, chicos Un abrazo Y chao